El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, qué tal, buenas noches. Bienvenidos a la información económica aquí en CB Noticias. Mañana se presentará ante el Congreso de la República la nueva reforma tributaria para su respectiva aprobación. Uno de los grandes retos que implica para el Gobierno Nacional sacar adelante este proyecto es darle continuidad a los programas sociales con los que se ha mitigado el impacto de la pandemia en los hogares más vulnerables. El proyecto propone en líneas generales reducir los indicadores de pobreza monetaria. Se busca que la incidencia de la pobreza monetaria en el país se reduzca en 19%, pasando del 4,25% registrado en el 2020 al 34,3% en el 2022. Y yo debo decirles que esto beneficia a todos los que han sido vulnerables del impacto de la pandemia. A esas personas que necesitan empleo, a los jóvenes que quieren tener matrícula cero en educación superior en instituciones oficiales, a las micro y pequeñas empresas que necesitan subsidio a la nómina. Para alcanzar este objetivo, la bandera del Gobierno es extender el programa de ingreso solidario hasta diciembre del 2022 y ampliar su cobertura a 4,1 millones de hogares, los cuales recibirán una transferencia monetaria de 160 mil pesos. Actualmente, este apoyo económico llega a cerca de 3 millones de familias. Yo puedo decir de entrada que no toca ni a la clase media y no toca ni a las clases vulnerables. ¿Quién está pagando por este ingreso que necesitamos para atender esos programas sociales? El gobierno, que hace austeridad en el gasto público, el programa más agresivo de austeridad que se ha diseñado, lucha contra la evasión fiscal, que es una forma de corrupción, y en segundo lugar, los sectores empresariales más pudientes. La cobertura se ampliará aproximadamente en un millón de hogares en condición de pobreza extrema, que actualmente no reciben ningún beneficio. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reportó una recuperación en el comercio minorista al cierre del mes de julio, esperan recuperar más de 150 mil empleos. De acuerdo con las cifras de este gremio, los comerciantes minoristas han presentado una recuperación en junio, después de la crisis que azotó a este sector en el mes de mayo por cuenta de los bloqueos y actos vandálicos en medio del paro. El comercio organizado reportó alzas en sus ventas en un 59% frente al mes anterior e incluso frente al mismo periodo del año anterior, cuando se tuvo la jornada del día sin IVA. Muestra un índice muy positivo, el 59% de los empresarios crecieron sus ventas. El crecimiento se presentó especialmente en sectores como moda, vestuario, textiles y calzado. Se espera una recuperación en materia de empleo. Va a ayudar a recuperar por lo menos, si no hay más restricciones, si no hay más paros, no más bloqueos, por lo menos 150 mil empleos que se han perdido en el comercio organizado del país. También se ve una mejoría en las expectativas del crecimiento económico. La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, anunció un plan de trabajo para la recuperación de las exportaciones en las naciones que conforman la llamada Alianza Pacífico. Los países miembros de la Alianza Pacífico, Colombia, Perú, México y Chile, trabajan en una hoja de ruta para garantizar las exportaciones e inversiones en medio del proceso de reactivación de la economía regional. Dos de los pilares estratégicos de ese plan de trabajo son el comercio de servicios y la atracción de inversión extranjera directa, elementos transversales a nuestro foro Lab 4+. Asimismo, se impulsarán la pequeña y mediana empresa para abrir mayor posibilidad de venta al exterior. Contribuir a la reactivación segura de la economía intrarregional a través de la generación de oportunidades comerciales para los exportadores, para los emprendedores del sector. La rueda de negocios se realizará del 21 al 23 de julio. La SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, pidió al Congreso tramitar una reforma laboral tras la ley que reduce las horas de trabajo. La ANDI también se pronunció sobre esta legislación. El pronunciamiento se dio luego de que el presidente Iván Duque sancionara el proyecto que reduce la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas semanales sin afectar los derechos adquiridos. También indicó que el campo en Colombia necesita un régimen laboral propio porque tienen una tasa de informalidad laboral del 86%. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, señaló que es lamentable que el Congreso no haya comprendido que este es el momento de crear empleo, construir oportunidades para los jóvenes y disminuir los índices de desocupación. Para finalizar, les informo que el paro nacional impactó el crecimiento de la economía en nuestro país durante el mes de mayo. La economía en Colombia creció 13,6% en el quinto mes del año, según reveló el DANE, pero se evidenció una contracción del 5,8% frente al dato de abril de este año. El indicador de confianza empresarial en junio del 2021 se ubicó en 54,03%, con un incremento de 2,47 puntos respecto al mes anterior. Vemos las actividades económicas y su crecimiento. La actividad económica de agropecuarias y explotación de minas presentaron un crecimiento del 88,2% reveló el DANE y estas mismas actividades económicas durante el mes de abril presentaron una variación de 1,8%.